Es mi amor a la mexicana, ahora muéstrenme su amor a la peruana Y quiero irlo, se oye mucho el miedo acá Con pasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda servir Tu sudor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga feliz Y pura caña, pura amor Amor a la mexicana, de un día guapando el sol Caballo, bota y sombrero, tequila, trabajo y ron Amor a la mexicana, la gente al ritmo del sol Un despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana, de un día guapando el sol Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, miente al ritmo del sol Un despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero, bien rudo lo quiero Quiero que me lleven hasta el fondo del corazón Lindo yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Todos Pura caña, puro amor Amor a la mexicana, de un día guapando el sol Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Mi macho de corazón Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Pero aquí machino ¡Ay, qué machín! ¡Ay, qué machín! ¡Uy, qué cuero! Si ustedes no se avientan, se avientan este mexicanito Amor a la mexicana Y mi perú amado ¡Qué tanto! ¡Qué tanto amor me ha regalado! Este es nuestro amor, la mexicana Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Cabecito, despacito Yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delito, yo me muero